Voy a hablar durante cuatro minutos para cederle el último minuto al diputado Humberto Vargas Corrales. Yo quiero referirme hoy a la comparecencia hace ocho días del señor Alonso Castro Matei, director de informática de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que si hubiéramos recibido en esa comisión, de la cual yo no formo parte, pero que me ha tocado asistir por el interés que tengo en las tarifas de la descarga de Internet, nos hubiéramos ahorrado muchas cosas y muchas discusiones. Muchas discusiones, en primer lugar, porque el país no cuenta con una política clara con respecto a la tecnología. En segundo lugar, porque demostró el compañero ahí la forma en que la gente más necesitada de acceso a Internet, como son los estudiantes, han sido saqueados con una tarifa de descarga prepago, que hoy tiene a muchos estudiantes, a muchos hogares, con la difícil situación de no poder llenar económicamente la satisfacción y la necesidad de los estudiantes. Más claro aún nos quedó la situación de las descargas telefónicas en el pospago. Y lo que se ve claramente es que es una medida más de la SUTEL para favorecer a las grandes transnacionales, de la cual también se ve beneficiado el ICE. Pero nosotros, por encima de todo, en la fracción del Frente Amplio, tenemos claro que los ciudadanos a los que se les prometió mejor calidad de servicios en el 2007 con el Tratado de Libre Comercio no pueden ser los grandes perjudicados. Señor diputado, si me permite, vamos a corroborar el quórum. Le agradezco a las y los señores sugieren, me ayuden para verificar cuántos señoras y señores diputados están en la sala y salas anexas. No tenemos coro, corre el tiempo reglamentario. Gracias. Se restablece el coro, continúa con la palabra, diputado Arguedas Mora. Lita, si nos ponemos de acuerdo, porque yo estaba hablando y no había quórum. Los diputados que no estaban, no me escucharon, tal vez. Y retomar el tema, cuando uno habla aquí cinco minutos, viene preparado para hablar cinco minutos, tiempos muy cortos, pero le cortan el mensaje y me parece que me regale un minuto más, por lo menos, para terminar mi intervención. Estaba diciendo sobre la situación de la descarga pospago que quiere hacer la SUTEL. Ahí nuevamente se ve claramente que es un vulgar aumento tarifario para los operadores, incluyendo al ICE, porque el ICE, el problema que tiene hoy financiero, no es por el problema del pospago o del prepago. El problema que tiene hoy es por la corrupción instaurada en la institución. Quiero referirme brevemente, compañeras y compañeros. Los sindicatos del ICE en el 2011 demandamos a la SUTEL por las tarifas de interconexión. Metimos un contencioso administrativo en el cual el señor Eduardo Orián Garrón no se presentó, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, obligó a las autoridades del ICE a no presentarse y hoy tenemos las tarifas de interconexión regaladas para las empresas operadoras. Regaladas. Y eso hace un hueco financiero en la institución, que es el dueño de las redes telefónicas de este país, el producto del ahorro nacional de más de 50 años. En esa dirección, hoy, el contencioso administrativo está a punto de cerrarse sin el aporcionamiento del ICE, sin que el ICE aporte datos, sin que el ICE pueda defenderse y claramente en el 2011, un juez que acató la medida cautelar fue quitado inmediatamente para poner otros que la mandaron a quitar inmediatamente. Por eso esa corrupción que hoy transversalmente llega al Poder Judicial, al Poder Político, al Poder Ejecutivo, nuevamente queda de manifiesto en un asunto tan importante como el cobro de interconexión a operadoras multinacionales, donde los dineros no van a los bolsillos de una institución del Estado como el ICE, sino van a los bolsillos de Carlos Eslín, el magnate de las telecomunicaciones, a nivel mundial. En ese sentido, compañeras y compañeros, creo que tenemos que llamar la atención, pedir a la Comisión de Gasto Público poder ver la presentación del señor Alonso Castro Matei en esa comisión. Muchas gracias y el tiempo que me queda para el diputado Humberto Vargas. Gracias, señora presidenta.